Y en el Consejo de Medellín se analizó la actual situación de la atención a los adultos mayores y el programa de cuidadores. Antes de finalizar 2019, 1,321 personas integraron esta iniciativa que beneficia el entorno familiar de quienes viven con adultos mayores y personas discapacitadas. Desde 2016 y hasta la fecha la Alcaldía ha llevado pedagogía y ha preparado a 751 personas como cuidadores de adultos mayores. Alrededor de 700 que cuidan a personas con discapacidad ya tienen emprendimientos apalancados por la administración municipal. Vamos a tener cerca de 1,300 cuidadores de personas mayores formados, capacitados y entregándoles unas herramientas y algunos apoyos que les permiten fortalecer y mejorar la calidad de vida de ellos y a quienes están a su cuidado. Olga Cecilia Pérez integra el programa, cuida a su mamá quien padece Parkinson y asegura que la formación recibida cambió sus vidas. Nos capacitan en múltiples temas, múltiples temas que podemos ejercer con nuestros pacientes enfermos en casa. Nos ha enriquecido mucho a nivel personal y para llevarles mejor calidad de vida a nuestros pacientes que la necesitan en esta etapa de su vida. En cuanto a los adultos mayores, ese año habría 608 clubes de vida con 52 mil socios. Y es entender que estos adultos mayores son personas que hasta no les termine su vida, son sensibles, son humanos como todos y que hay que acompañarlos para que tengan una vejez digna. 31 mil personas se beneficiarían este año del Día de Sol y 42 mil 795 tendrán nuevos uniformes. Gracias. Gracias. Gracias.